Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto queda? 41 Venga, 40 segundos Vamos Edu ¿Cuánto queda? 3 Elu, 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 mira queda poco eh, queda poco venga y un pocuyo ¡Gracias! ¡Hagan agua firma, hagan agua! ¡Ah, perdón! Entonces... Sí, 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 sí Creo que tendrías que... Sí, sí, sí ¡Que pase! ¡Ah, perdón! Carlos Fernando Sánchez Sí, sí, sí! ¡Qué rasgos! ¡Me retene diferentes ellos! ¡ Epic! ¡CKACKGAGE! ¡H Avi, mismo! ¡ 날omycowe! Primero 24, Sociedad de Valencia, Francisco Juan Manuel Marín, Eduardo Fernández Álvarez, Francisco Juan Manuel Marín, Eduardo Fernández Álvarez, de Madrid, Francisco Juan Manuel Marín. No, espera, espera, que viene. No, espera, que viene.